Yo hago responsable de lo que me suceda a mí, a cualquiera de mis propiedades. Ya no estás siendo responsable, Laura Zapata, de lo que tú dijiste. No quería respirar, o sea, me daba terror, me daba pan, me daba pavor. Laura Zapata teme por su vida a tal punto que contrató unos guardaespaldas para que la protejan. Y es que esta famosa actriz y cantante estuvo asegurando que si algo le ocurría a ella o a su familia, la responsable sería Yolanda Andrade. No es un secreto para nadie que desde hace ya un tiempo atrás, tanto Yolanda Andrade como Laura Zapata mantienen una disputa directa. Y es que justamente han sido muchos los dimes y diretes que estas famosas han estado dejando entrever a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Incluso Laura Zapata en un momento estuvo mencionando que a su madre, Yolanda Miranda, no le gustaba en lo absoluto la amistad que tenía su hija Thalía con la conductora Yolanda Andrade. Algo que aparentemente no le cayó para nada en gracia a esta polémica conductora. Razón por la cual entonces no ha desaprovechado ningún tipo de oportunidad para embestir en contra de esta famosa actriz. De hecho, el más reciente altercado que tuvieron estas famosas fue cuando Yolanda Andrade estuvo mencionando que Laura Zapata era una mantenida de Thalía. Un video dito diciendo que ni soy mantenida, que ni me has mantenido. Algo que inmediatamente Laura Zapata salió a desmentir y estuvo exigiéndole entonces a su hermana Thalía que saliera a aclarar la situación. Que tendría que ser categórico. Lo cierto del caso es que entre ambas famosas se ha generado todo un escándalo mediático que justamente ha causado mucha polémica. A tal punto que Laura Zapata incluso llegó a expresar públicamente que teme por su vida a causa de Yolanda Andrade. La hago responsable a esta persona. Fue entonces en un reciente encuentro con los medios de comunicación donde Zapata estuvo asegurando que si algo le ocurría a ella o a su familia o alguna de sus propiedades, la responsable sería Yolanda Andrade. Responsable de lo que me suceda a mí. E incluso Zapata fue mucho más allá y estuvo alertando a su hermana menor Thalía sobre los cuidados que debe tener sobre esta polémica amistad. ¿Qué tiene que ver Thalía con las cosas que tú dices? Todo indica entonces que Laura Zapata realmente no era tan valiente como se mostraba a través de las redes sociales y aparentemente ella se siente bastante presionada por Yolanda Andrade, por lo que considera que realmente se metió con una persona que no debía. No estás siendo responsable, Laura Zapata. Incluso vimos entonces como la también actriz le pidió a su hermana menor Thalía que por favor interceda por ella ante Yolanda Andrade. Pero bien dicen que mujer precavida vale siempre por dos. Así que entonces Laura Zapata también tomó las acciones pertinentes y contrató a una serie de guardaespaldas para que la cuiden día y noche. ¿Después te arrepentiste? Tal parece entonces que unos simples mensajes a través de las redes sociales por parte de Yolanda Andrade fueron suficientes para sacar los peores miedos de Laura Zapata. ¿A que haga una entrevista y que no meta a su hermana? Pues justamente en estas recientes declaraciones que dio la hermana de Thalía también estuvo mencionando que la familia de Yolanda es de cuidado y que esta famosa conductora es una persona de acciones tomar. Han salido unas cosas tremendas. Pero como si esta situación no fuese lo suficientemente polémica también vimos a una Yolanda Andrade asegurando entonces que ella tenía una mejor relación con la madre de Thalía y de Laura Zapata que la propia Laura. Nos vimos más Doña Yolanda y yo que Laura Zapata y Doña Yolanda. Lo cierto del caso es que esta polémica entre estas famosas está muy lejos de acabar y aparentemente Yolanda Andrade se la tiene muy jurada a Laura Zapata. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.